En entrevista al Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, José Luis Echeverría Morales, informó que por acuerdo de Cabildo la única modificación en infracciones viales es para quienes se estacionen en lugares exclusivos para personas con discapacidad, donde la sanción mínima es de 15 salarios, mientras que la máxima puede alcanzar los 30 salarios mínimos. Al respecto, señaló que gracias a la regidora de Salud Pública Municipal, Marlena Aldeco Reyes Retana, la Ley de Ingresos del 2015 considera la primera multa en 20 salarios mínimos, es decir, si 66.45 pesos es un salario mínimo, la sanción ascendería a 1.329 pesos, mientras que en la segunda se incrementa a un 50% y la tercera sería un total de 30 salarios mínimos. Todas las demás infracciones que puedan cometer, el ir a hablar de un celular, el no llevar cinturón de seguridad, el pasarse un alto, el estar en doble fila, siguen teniendo los mismos salarios mínimos que se establecieron en la Ley de Ingresos, ya que traemos nosotros desde 2014. Entonces, es claro, nada más que es la única que, por así decirlo, aumenta es esta infracción. Además, indicó que a un año de implementar el operativo de alcoholímetro, se ha alcanzado una efectividad del 35% para evitar accidentes fatales. Aunado a ello, señaló que se sigue implementado el operativo Carrusel para que los automovilistas respeten los límites de velocidad, así como también se están retirando los objetos que se ocupan para apartar cajones de estacionamiento, donde según el artículo 88 no está permitida a dicha acción, por lo cual exhortó a la ciudadanía a solicitar el espacio y pagar el permiso a las autoridades pertinentes. Obviamente que se molestan porque hay quien ya hasta tenía prácticamente una llanta con cemento y no estacionarse y una cadena, son situaciones que no están permitidas y que lo saben perfectamente. En algunos otros, inclusive en la Colonia Reforma hay una taquería, ya hasta habían puesto sus estacionamientos en batería y todos los demás en un cordón, entonces tuvimos que llegar y decirles, no, pues es que no fuimos nosotros, ¿quién sabe quién lo pintó? A ver, pero hasta con cal, si no con cal, ¿por qué? Pues porque les cabe más así y la gente se puede estacionar. Entonces es cuestión también de que vayamos nosotros a una reconociendo lo que hemos, la inclusión en las personas con discapacidad, que en dos eventos yo creo que se ha hecho el primero, lo que no se había hecho antes es en la noche de Rábanos, el que tuvieran ellos una rampa de acceso para poder entrar en Reyes Magos, que también se estableció el operativo en el mercado de abastos. Finalmente señaló que se continúa implementando el operativo de cero tolerancia a vehículos sin placas y con vidrios polarizados, así como la concientización del uso de teléfono celular y cinturón de seguridad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MDM Televisión, informó Metzli Beltrán.